Estamos trabajando sobre los adultos mayores, venimos con un programa en conjunto con el municipio, que estamos con un grupo grande de voluntarios colaborando para que el adulto mayor no salga de su domicilio. Y eso fue determinando que, hablando con referentes de centros jubilados, tenemos la información de que los bolsones no están siendo repartidos. Hay un principio de lógica porque entendemos que los jubilados tampoco pueden ir a los centros a buscar este tipo de bolsones. Pero, viendo ciertas publicaciones también realizadas por la directora nacional del PAMI, estábamos constatando que estaban buscando un camino de solución de esto. El problema se encuentra en que en Santa Fe no estamos viendo ese camino de solución, por lo cual estamos haciendo un planteo al Ejecutivo Municipal para que haga el pertinente planteo a nivel nacional, porque los jubilados de Santa Fe también necesitan ese bolsón, necesitan esa asistencia y te lo podemos corroborar con cada una de las recorridas que hacemos acompañando a nuestros jubilados. No tienen ningún tipo de acceso a los mismos, por más que puedan acorrer algún tipo de llevar el que lo busque en un familiar. No, por eso, porque hoy obviamente los centros jubilados están coordinados y manejados por jubilados, entonces también genera un doble riesgo, por lo cual tenemos que tener algún tipo de protocolo particular para este tipo de situaciones. Ya han pasado 40 días desde el inicio de esta cuarentena y tenemos que buscar alguna acción para que el alimento les siga llegando a los jubilados. Todos sabemos que el jubilado es el sector más vulnerable y en este caso es doble, ¿por qué? Porque tiene esta pandemia encima con el sector de mayor riesgo y aparte porque obviamente los precios siguen aumentando y las jubilaciones han sido congeladas. Entonces, me parece que hoy en día necesitamos urgentemente que de una u otra forma se aplique este protocolo, que la comida les llegue a los jubilados, que se aplique lo que la directora nacional ha nombrado, que dijo que iba a buscar voluntariados, que iba a hacer llegar la comida a los jubilados. Bueno, a los jubilados de la ciudad de Santa Fe no llegó.